Hola amigos de Bienvenidos a su Casa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este domingo de diciembre ya con las fechas navideñas encima, bueno que le van a pedir al niño de Dios, platíquenme yo quisiera que me invitan a cenar de vez en cuando ahí y bueno ver la cena navideña, los arbolitos mándenos una foto al Facebook de Bienvenidos a su Casa y bueno que les tenemos un programa preparado el día de hoy fantástico aquí en el Tucson Premium Outlets que es una maravilla de lugar para que ustedes vengan y compren todo señores quédense con nosotros así es de que listo Harry estamos a punto de empezar aquí en Bienvenidos a su Casa ¡Gracias! ¡Gracias! Hola amigos de Bienvenidos a su Casa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno qué creen ahora vamos a tenerles un programa espectacular con invitados de lujo que esperemos que ustedes disfruten welcome to your home thank you so much for being here oh my goodness you're tall how are you i'm very good i'm very good thank you maria and it's so nice to see you here today oh i'm so excited thank you so much for coming and visiting me santa it's not that i have been the best girl but i but i have well there's still time to turn it around there's a couple weeks before christmas and and i know you're here you're you're working on your show here today and i just want to let the folks know that on christmas eve we'll be back here all day with story time at noon and then free photos from one to five and there'll be carolers and jugglers and all kinds of excitement here so if you get a chance to come back on christmas eve day santa and the whole fun crew will be here that day that is so much fun so i i can come in nice i can make up and and you know just be good girl and yes and and now that we've established that you're good girl you have to tell me what you want for christmas maria oh my god this is the first time i can ask that question oh well it's still early so you can think about it and send me an email up to the north pole okay perfect i need a vip passport uh from to some premium outlets because i think i can get a long is it okay if i get a kind of a little long list oh i i get a lot of long lists perfect then i'll do it thank you so much for being here well tell us what you're doing well today uh we started with a little story time and uh now i'm uh got a nice chair over there by the fireplace and we're taking pictures all afternoon they're free bring your cell phones bring your cameras bring grandma and grandpa bring all the cousins and let's take a photo i'll be here uh every sunday in december and especially look for me on christmas eve day which i'll be here all day for that day too so oh thank you very much and believe me guys he is the real one because i can tell it by his nose that is a real santa claus no who's got a beard that's long and white santa's got a beard that's long and white beard that's white button nose oh looking good thank you so much for being here with us we really really appreciate it and well let me tell a little bit to my other friends amigos ya saben que santa claus va estar aquí en a un leito de la chimenea y va a estar aquí todos los domingos de diciembre para leerles historias cuentos traigan la lista de los juguetes que quieren tucson premium outles tiene todos los regalos de navidad right tucson premium outles has all the christmas gifts that we want all the good girls and boys they go on what i call the get everything they want list oh my god ha dicho que todos los niños y niñas que se han portado excelente este año que creen van a traerles santa claus todos los regalos que ustedes quieran hagan su lista traigansela aquí a tucson premium outles a santa claus y les va a traer todo thank you so marzana thank you very much felice davidad ho 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 well we are here with a great great personality here and she is gloria quick the chair of the tucson gem and mineral society and we're very very proud and happy to have her here gloria how are you doing thank you so much for being oh i'm very happy to be here maria i just like to correct my title i'm the publicity chair not the show chair this year probably to take her yeah so i handle all the publicity that people will be saying about the show in the next few weeks okay i'm really happy to be here again with you i love working with you thank you so much well tell us a little bit what we have coming for this year's wonderful event well this year our theme is minerals of the midwest so we're showcasing all of the great minerals that come out of the midwest many of them are like fluorites and this is also a fluorite believe it or not okay and these are some other crystals you're going to see many many crystals and cut stones you're going to see things from private collections and from private museums we have a lecture series and we have oh we can't forget junior education and and that's for the kids so if you check our website www.tgms.org you can get a lot more information and i'm also working on some special things that is right that is right uh by the way and i'm going to let her talk about it but let me just talk a little bit to our friends who speak spanish yes all right señores buenas tardes y bienvenidos al tucson gem tucson premium outlet it's all similar and ahora vamos a entrevistar a una personalidad de esta empresa que es la señora gloria quick y ella nos viene a informar un poquito de lo que va a ser este evento para febrero que se llama mineral treasures of the midwest tesoros minerales del oeste y se llevará a cabo en el 9 al 12 de febrero del 2017 habrá muchas personas que traerán minerales joyas arte y de todo y se llevará a cabo pues en el tucson ya convention center toda la información la vamos a tener para ustedes en la página de bienvenidos a su casa de facebook y también como ella dice una sorpresa pronto filmaremos grabaremos un programa en ese maravilloso evento so i'm gonna let you tell a little bit so we might it looks like we might be at the tucson gemel mill yes maria i'd like to invite you again to come to our show and to tape your show while you're at our show thank you so you know we have some great dealers we have some great speakers so i think i can line up some very interesting people for you to interview thank you so very much for the invitation and one thing that i'm just remembering let's talk a little bit about the smithsonian exhibits that they bring they're amazing no yes the smithsonian will always bring us something very interesting very unusual they try to bring things out of the vault rather than what is on display every year at this point i actually don't know what we're going to have but i know that jeff is going to be very willing to be interviewed and to talk about what he's bringing us and actually it's good that it is like a surprise because you want people to find out what is it and it's always a wonderful thing right oh yes the treasures and the jewels gloria you know i'm very very thankful for you to be here and coming to our show and we hope to see you very soon thank you and i look forward to seeing you at the show and working with you again thank you maria it's been my pleasure to be here thank you so much come out to the show february 9th through the 12th you won't be disappointed believe me there's something for everyone that is true y bueno amigos continuamos con más entrevistas aquí en bienvenidos a su casa y bueno amigos quiero ahora presentarles a un gran talento de aquí de la ciudad de tucson de la cual estamos muy muy orgullosos y bueno hasta los papás que están aquí imagínense felices y tenemos a este joven de la universidad de arizona verdad la escuela de música si ya me gradué hace un año pero pero de en la licenciatura en canto aquí en la universidad de arizona ok bueno felicidad edgar edgar recall lo tenemos aquí con nosotros y bueno les va a interpretar una un par de melodías increíbles esperemos que los disfruten y acuérdense de este nombre porque este nombre sí que va a crecer welcome to your home guests but we're back and we have an amazing personality here at our show and his name is edgar recall right yes yeah pretty good pretty good here enjoying the the beautiful sunday that we have today and uh well with everybody you know having the shopping shopping day yeah we don't like it we don't like shopping but here at the tucson premium outlet this is going to be an amazing interpretation from him so i'm going to let you stay with him and please remember his name because this name is going to be very very important in the in this tucson thank you thank you well go ahead and thank you and welcome to be at bienvenidos a su casa thank you thank you well thank you for the invitation muchas gracias por la invitación y vamos a interpretar aquí una canción que se llama the prayer we're going to be performing a beautiful piece called the prayer i hope you enjoy it la invitación y vamos a interpretar aquí i'll pray you'll be all right and watch us where we go and help us to be wise in times where we don't know let this be our prayer when we lose our way when we lose our way lead us to a place lead us to a place guide us with your grace to a place where we'll be saved La luce che tu dai Nel cuore resterai A ricordarci che L'eternaste da sé Nella mia preghiera Quanta fede te Lead us to a place Guide us with your grace Give us fate so we'll be safe Joyiamo un mondo senza più violenza Un mondo di giustizia e di speranza Ognuno di una mano al suo vicino Simbolo di pace e di fraternità La forza che ti fa Del desiderio che Con un'otropia amore L'incorio dentro che That is your love Just like every child Need to find a place Guide us with your grace To a place where we'll be safe E la fede che Vai a cesare Grazie 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 y a las familias en un bonito día de la semana ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más queremos? Tenemos los mejores stores en Tucson Tenemos lugares para los niños para jugar Santa Claus es aquí Tenemos fantastic personas que son de mis amigos ¿Qué más podemos decir? En el día, look at this gorgeous day para December Sí, definitivamente So, we thank everybody for being here y ahora, we're very excited to have you here as always and thank you because I know this is your Sunday that you're supposed to be with your beautiful family but, and thank you for spending time with us So, tell us a little bit what is going on with the Mexican Consulate here in Tucson Okay, well with the Mexican Consulate at the moment we've been very busy these last few days we had the visit of the Ambassador of Mexico to Washington, D.C. and we had a quick visit by the Mexican Secretary of State on Friday which is a message of how important Tucson and the relation between Mexico and Tucson are at the moment Many things going on for us at the moment it's important to let our friends here in Tucson that the trade that the relations whether they are cultural whether they are about our population whether they are about our friends' culture we're always happy to do that part and these two visits are just a big example of how important Tucson and Southern Arizona are for Mexico That's true and not only that but then also I know that there's a lot of classes a lot of training a lot of events a lot of concerts that you also work with and I mean there's a lot of things that we can learn from the Consulate Yeah, well this year we had a great whole bunch of events we had classical music we had rock we had opera we had Mexican folklore we had many things and we intend to do the same thing for next year so we're always open and one of our main goals is to share what Mexico is with Tucson and with the whole population here in Southern Arizona whether they are Mexican American or from anywhere else Anywhere in the world we're all Americans here correct Yeah which is fantastic I remember seeing you at the there was an event at the Fox Theater for September 16th remember we had a beautiful opera concert you were fantastic but the singers were fantastic as well and we added an extra element to this concert which was jazz which yeah that shows that Mexico can be classical music opera folklore jazz rock we did even another event which was Eastern European Jewish music combined with Mexican folklore and jazz that was magnificent that must have been a wonderful place to be wonderful I'm so grateful Ian ahora pudiera decir un poquito de lo que nos acaba de decir para nuestros paisanos que hablan español aquí como a ver a lo mejor no sé quien habla español por aquí alguien casi nadie yo ok perfecto díganos un poquito gracias pues un placer estar aquí en tu programa María y con todos ustedes amigos fue una semana muy importante esta que acaba de pasar para nosotros pues estuvo aquí en Tucson el embajador de México en Washington y tuvimos una visita relámpago de la secretaria de relaciones exteriores porque pues como verás Tucson es muy importante cada vez más importante para la relación con México el mensaje la presencia del embajador de la canciller aquí pues son un reflejo de que el sur de Arizona y el estado en general son muy importantes para la relación con México a nivel comunitario a nivel empresarial a nivel cultural a todos los niveles en realidad y pues era importante que ellos vinieran el embajador que acaba de entrar recientemente que viera lo que se está haciendo aquí la gran importancia la gran relación que hay entre los hombres de negocios entre nuestras comunidades en materia cultural bueno fue una visita muy productiva y la secretaria de relaciones exteriores eligió a Tucson este viernes para reunir aquí a 13 cónsules de México en un evento bastante importante wow eso debe haber sido un evento increíble para estar ahí hubiera querido ser como dice una mosquita en la pared para ver a semejantes personalidades todos juntos de todos esos estados de México una cosa que decía yo la importancia de Tucson y del sur de Arizona el viernes tuvimos aquí a las tres personas más importantes del lado mexicano para la relación entre ambos países después del presidente la secretaria de relaciones exteriores el subsecretario para América del Norte y el embajador de México en Washington wow tenemos que entrevistarlos un día de estos definitivo ojalá ojalá y bueno un poquito más alguna información que se pueda dar al consulado de México a nuestro traditorio de los servicios que ofrece el consulado de México claro sobre todo en estas épocas decembrinas pues tenemos un intercambio muy grande de personas que vienen de México para acá y pues que siempre hay que estar alertas porque la primer cosa que puede suceder es perder el pasaporte perder los papeles hay que tenerlo siempre a la mano tener siempre algún documento extra que pueda ayudarnos en caso de que ello suceda para poder darles un nuevo pasaporte para poder emitir documentación nueva y pues para todos nuestros con nacionales que también se van a pasar fiestas decembrinas y de año nuevo a México pues siempre llámenos por favor al consulado acudan con nosotros para ver qué documentos necesitan o si hay algún trámite en particular que requieran para poder facilitarse los estamos aquí para servir para poder proveerles toda la información y no olviden que tenemos también el centro de información y asistencia mexicanos donde vía telefónica les podemos dar toda la información que requieran para ello y para cualquier otra cuestión acuérdense también que en estas épocas decembrinas pues aumenta el número de cosas que pueden ustedes llevar consigo a México a través del programa paisano que empieza ahora en diciembre y termina a mediados de enero perfecto ok un teléfono que te pueda proporcionar para que la gente quiera esta información si me permite sacar el teléfono te lo doy de inmediato pero por favor soy muy malo para prenderme teléfonos y yo nombres que es una vergüenza I'm so bad with names y bueno el número de teléfono y ahora sí aquí lo tengo es el 520-623-7874 lo repito 520-623-7874 y es el centro de información y asistencia mexicanos que está abierto los 7 días de la semana de 6 de la mañana a 10 de la noche los 365 días del año cualquier información que requieran tanto de trámites a nivel local tanto de información sobre materia migratoria u otros temas de interés o incluso como parte del programa paisano para saber qué pueden llevar y qué no a territorio mexicano ahora en diciembre llámenos por favor estamos para servirles thank you thank you so very much for being here with us it's a pleasure and an honor to have you I am very interested in all the events and as well the concerts and everything that Mexican Council that participates so we'll see you in the next one right definitely and it's a pleasure and an honor for me to be here with you Marian with all this beautiful audience you have and of course we know that the cultural program for 2017 will be just as exciting as the one we had this year and even there who knows who never knows and that's why we are here at the Tucson Premium Outlets taking place in this amazing day and in this amazing place and well enjoying the day happy holidays to all our friends from the Mexican Consulate Merry Christmas Happy New Year Feliz Navidad Feliz Año y nos vemos en 2017 gracias claro que sí muchísimas gracias Enrique nos vemos pronto y bueno amigos continuamos con más y más y más sorpresas aquí en Bienvenidos a su Casa gracias por estar aquí en Tucson Premium Outlets y platícanos primero dinos ¿cómo te llamas? me llamo Aileen Giselle Fierro San Vicente ándale Aileen sí Fierro San Vicente Fierro San Vicente me encanta el apellido hermoso y bueno ¿cuántos años tienes? y dime si estás disfrutando aquí tu visita a Tucson Premium Outlets y ¿dónde vives? tengo 14 años y sí está bien padre y vivo en Nogales Sonora en México en México hermoso lugar y bueno ¿qué te parecen las tiendas? ¿y qué te parecen? ¿has visto los descuentos? la verdad que no está caro dime la verdad está muy padre está muy bien los precios y acabo de comprar unas cosas que yo me imaginaba que estaban bien caras pero no y la verdad que los descuentos aquí están espectaculares por cierto ya fuiste por tu se llama pasaporte de descuentos ¿lo tienes? no no lo puedo creer ok fíjese señora lo que le voy a decir ok aquí en el guest services vas y le dices oiga yo veo el programa de María Powell esta chava que está aquí ok se llama bienvenidos a su casa me puede dar un pasaporte de descuentos y aquí aparte de los descuentos que te dan las tiendas tienes más descuentos que se pueden acumular ok de hasta un 65% no puede ser que no lo tengan fíjate nada más qué mal está esto ok entonces puedes pasar enseguida y le dices ok oiga nada más yo creo que voy a tener que traer unos cuantos aquí pero bueno y platícanos qué haces qué hace tu mami porque pues pues yo voy a la escuela y hago danza mi mamá es la maestra de danza es la directora al igual yo también soy maestra ¿como folclórico? ok no de todos de jazz ballet lírico contemporáneo tap hip hop etcétera ok bueno dile a tu mamá porque no sabemos dónde anda que cuando ella quiera puede venir a la grabación del programa de Allá Vienes a su casa y la vamos a tener para que traiga unos estudiantes grabemos y esa entrevista aparte de que va a salir aquí en Cox 61 Comcast 13 o 13 Abdis 14 y Azteca Tucson 14 también mandamos lo que es el talento a un programa de México que se llama El Amigo de Siempre y este programa pasa a nivel nacional en 240 canales de cable y 70 de internet así es de que esperamos verla pronto ¿ya ves? ¿ya ves que sí vale la pena animarse? sí hacer una entrevista pequeña y no sabes el mundo que se puede abrir sí, cierto verdad que sí bueno tu mamá un día la vamos a hacer que se aviente también así ¿te parece bien? sí, está perfecto ok cuando vayas aquí de pasada regresa llegas y me dice ya lo tengo ok gracias preciosa suerte feliz navidad a ver búsquenme señora por María Pau el Tuxón ahí está el apellido y nos hacemos amigas en Facebook sale pues chao Aileen gracias preciosa de nada corazón bye ya ven perfecto divina a la que encuentran me dice este marido amare e che me parli o cuore e durmiente Catarí non te s'hurtar catagio datto cuore Catarí non te s'hurtar Catarí Catarí che venia di celé su pernaca me da spaz e me non ce piense a sto dolore mio non ce piense tu non te ne cura core core entrato t'hai pigliata t'hai pigliata mia o te passato e non ce piense che ho o t'hai pigliata o t'hai pigliata t'hai pigliata t'hai pigliata t'hai pigliata t'hai pigliata t'hai pigliata pernaca t'hai pigliata m Gracias, muchas gracias. Gracias. Exacto, y bueno, más que nada, por cierto, déjenme decirle que Dani, es igual que yo, andamos con el micrófono, tiene una experiencia muy, muy bonita también como DJ, si un día necesitan un DJ fabuloso, se los aseguro, garantizado, él es una persona muy profesional y siempre está dispuesto a lo que se necesita en ese sentido. Por cierto, por cierto, ahora tú, en inglés. All right, como María dijo, he estado DJing for about 12 años ahora, en diciembre. Yeah, it started back when I was 14, next month I will be turning 26, so, weddings, quinceañeras, concerts, you name it, I've been through it, and, yeah, any event, and a TV show now. Even TV shows. It was like three years, about three years, going on four. Yeah, four years now. So, anyway, thank you so much. Thank you, and. Well, where did they call you? Oh, see, if you guys want to give me a call at 520-258-9400, el número es 520-258-9400. Thank you, Dani. Cualquier cosa que necesiten para bodas, quinceañeras, conciertos, a él les ayudo. Thank you, Dani. Thank you. Thank you. So, we'll see you soon again. Awesome. Actually, thank you. So, you're going to make us dance a propio. Dance. Yeah, we're all going to dance. Ah, okay. No, we're going to dance. But, bueno, amigos, ahora nos encontramos aquí en el Tucson Premium Atlas. Estamos muy agradecidos de que nos tienen aquí y nos permiten grabar el programa de Bienvenidos a su Casa, que sale todos los domingos a las 9 de la mañana por Azteca Tucson, Canal 14, Cox 61, Comcast 13 y Dish 14. Y ahora nos encontramos con una personalidad de aquí de Tucson. Ella es la artista Kari Franco, de Trazos Latinos, que por cierto tiene un segmento en nuestro programa. Kari, preciosa. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues, no, nosotros más. Estoy feliz de verte tan tranquila, nada estresada. ¿Cómo le haces? Pinto. Pinto. So, I'm asking her, how does she do to be so calm and relaxed? And she says, I just paint. Pinto. I just do this, and she gets all relaxed and quiet. Pero, bueno, platícanos un poquito de esas obras maestras que tienes aquí. Y, por cierto, ¿hay la posibilidad de que la gente pueda adquirirlas? I'm just asking her to tell us a little bit about her beautiful art here, and if there is a possibility that you, or I, can even buy some of her pieces of art. Bueno, pues, estas piezas son parte de mis obras originales, esta y la que está de acá. Son parte de mis obras originales. La pieza que está de este lado, con el tema navideño, es parte también de una serie que tengo de obras decorativas. Entonces, pues, están a la disposición. Claro, todo el mundo puede adquirirlas. Y tenemos una sorpresa para la gente que está de bienvenida a su casa con un descuento. En caso de que quieran adquirir alguna obra, el 25% de descuento está en el precio. That's true. And, by the way, I want to tell you that I bought some of her pieces. They are amazing. Her talent is very unique. And what she's mentioning is that if at some point you would like, and she does a lot more, actually, she has a Facebook page that you can look at, and your Facebook, ¿cuál es la página de Facebook? This is Kari Franco, Art Studio, y se pueden contactar mencionando que vieron el programa de Bienvenidos a su Casa por Facebook o al teléfono 528-200925, y pueden contactarlo. Okay, so ella va a escribir aquí su teléfono porque habla a la velocidad de la luz cuando habla en español. So she's going to give you 25% discount in case you would like to buy some of her pieces. She's got a lot more, believe me, I've seen them. She is a very, very talented lady who has also received a lot of awards, and her work has been exhibited all over the world, in Europe as well. ¿Tuviste una exhibición, verdad? Has tenido exhibiciones en todo el mundo. Sí, 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 sí. Como comentamos en el programa anterior, estuvimos con todo lo que fue el cierre de la, de la, aquí en Tucson, con todo lo que fue el mes de la herencia hispana, con todo lo que fue la festividad del Día de Muertos, y obviamente, gracias a Dios, se puede exhibir en Europa y parte de Estados Unidos. Así es, so her art pieces are very available. If you at some point would like to call her, like I said, if you mentioned that you watch this segment at Bienvenidos a su Casa, she will give you 25% discount. Believe me, I've seen her art, it's beautiful. And her phone number is 520-812-0925. How are you doing? Hi. Beautiful. Thank you for being here at the Tucson Premium Outlets and for watching us. Where are you from? Where are you from? From here? From Tucson? Hey, welcome. Thank you for being here. Y bueno, Kari, pues muchísimas gracias por esto. Estamos muy contentos de tenerte. Por cierto, Kari tiene un segmento en nuestro programa que se llama Trazos Latinos. Veanlo en Bienvenidos a su Casa. Y si gustan, por favor, denme un like a la página de Facebook. Bienvenidos a su Casa, Tucson. Y mi nombre es María Powell y ella es Kari Franco. Kari Franco. Bueno, Kari, pues ni me despido de ti porque te vamos a tener en el próximo segmento. Seguimos aquí presentes. Exacto, así es. Hasta luego. Y bueno, amigos, gracias por continuar con nosotros. Y tenemos más aquí en el Tucson Premium Outlets de Bienvenidos a su Casa. Y bueno, continuamos con las entrevistas aquí en Bienvenidos a su Casa y Tucson Premium Outlets. Y pues decirles a todos ustedes que estamos muy contentos de estar aquí con mi co-presentador, Dani Rojo, ahora en esta entrevista. Y bueno, a una personalidad, que es el señor Arturo Valenzuela, diseñador de alta costura. Y bueno, Dani, bienvenido. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias por tenerme aquí. Y bueno, Arturo Corazón, gracias por estar aquí. Gracias una vez más por darme la oportunidad de aquí una visita más con usted y la invitación. Siempre muy agradecido, María, gracias. No, ya sabe. Y bueno, Arturo, díganos un poquito de todos sus proyectos que yo sé que son bastantes ahorita, pero a lo mejor, ¿verdad, Dani, nos puede decir un poquito en general que es todo lo que usted está haciendo aquí en Tucson? Bueno, en este momento ya estamos cerrando el año, María, gracias a Dios. Y muy agradecidos con Dios nuestro Señor porque realmente ha sido un año muy activo, muy productivo. Y muy contentos porque ha sido de una manera, lo puedo decir, un poquito con humildad. Pero gracias a Dios hemos tenido un año muy exitoso. Bendito si es, ¿cómo ves, Dani? No, pues lo muero muy bien. Y cuéntanos un poquito del show que tuvo el viernes, me dijeron. Este viernes pasado, Daniel, estuvimos en Mangit Square de la Universidad de Arizona, en el Café Espresso Art sobre la Universidad, donde se llevó a cabo un evento privado. Parte de lo que es mi colección ya exclusiva y acompañado con una exposición de arte, de que es algo realmente un poquito diferente a lo que siempre se lleva a cabo, pues nada más lo que es un show, ¿verdad?, de moda. Y esta vez se combinó con el arte. Interesantísimo. No, sí, todo bien bonito. Hay que ir, bueno, y Arturo nos invita, pues, definitivamente a todos los eventos, pero a veces nos perdemos semejantes oportunidades. Pero bueno, Arturo, más que nada felicitarlo por todo lo que ha hecho en cuanto a ayudar, pues, apóyese a todo el mundo, que necesitamos de su ayuda, de su entrenamiento, porque esta señora tiene un talento increíble y, bueno, siempre aconsejándonos en qué hacer, cómo hacer las cosas mejor. ¿Por qué? Porque, pues, él sabe que con su profesionalismo y su disciplina, él nos ayuda definitivamente a todos. Y, bueno, más que nada el arte, que es lo que él difunde, una de las tantas cosas que él difunde aquí en Tucson y a nivel, pues, prácticamente mundial. Pues, María, yo pienso que el apoyo ha sido mutuo. ¿Qué me puede usted decir? Realmente yo estoy muy agradecido con usted, porque ha sido un empuje muy, muy importante para todos y cada uno de nosotros en la comunidad. Siendo uno, yo, de los invitados que usted ha tenido, que han sido ya muchísimos a su programa en los últimos tres años, que cada vez yo lo veo mucho más, más, más creciendo y cada vez con mucho más éxito y ahora que más se está extendiendo de una manera en todos los continentes, porque usted realmente nos trae una diversidad de culturas a través de su programa. No nomás es lo que es cultura, arte, sino que también lo que nos concierne en nuestra vida cotidiana realmente, que es muy importante. Y, más que nada, la manera de poder nosotros llevar nuestra vida de una manera tranquila, ser uno mismo, auténtico, más que nada, para que nosotros podamos trascender y podamos tener el éxito que nosotros merecemos. Pues, gracias a ti. Así como usted mismo lo es, porque usted realmente es lo que usted tiene. Esa es la esencia de María Pau. Bienvenidos a su casa. No nomás es nada más el título de lo que su es su tag shop, como le llamamos, sino que también usted le está dando una bienvenida a lo que es realmente nuestra cultura a través de todo lo que usted está llevando a cabo por los últimos tres años. No nomás los últimos tres años, sino que ya es una gran trayectoria, María. Y felicidades por eso, de verdad que muy agradecidos a toda la comunidad. A todos. No, Arturo, pues bueno, a ver, pregúntele qué es lo que viene, a ver. Pues que viene. Díganos, díganos, ¿qué tiene usted para el 2017? Dios mío santo, yo creo que para el 2017 vienen cosas, hasta yo mismo yo pienso, lo puedo decir, son grandes sorpresas no nomás para usted, sino para mí mismo. Porque muchas veces, a veces el artista es muy como espontáneo, ¿verdad? De repente salimos con cosas así muy repentinamente, pero que en el momento pues son como dice, vivimos esa adrenalina diariamente, nuestra emoción de poder llevar las cosas con esa pasión, con ese amor que le tenemos al arte, de lo que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces yo pienso que para el mes de marzo va a venir la primera convención de moda aquí, que es muy importante. Perfecto. Perfecto. Y un poquito más. No, 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 bueno, más que nada decirle, y sabe usted que lo tenemos siempre en el programa, que queremos tenerlo siempre en el programa, y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros Arturito, la verdad, ni siquiera nos vamos a despedir porque todavía tenemos más y más aquí bienes a su casa, pero gracias, bienvenido, como verdad. No, sí, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, gracias de verdad, y a toda la comunidad de verdad, con todo el corazón mío, que es de esta hora y se les pertenece, que estamos aquí trabajando para todos y cada uno de ustedes, cada proyecto que está llevando a cabo a través de este servidor. Su humilde servidor es con todo el cariño y todo el amor que se le estamos a nosotros ofreciendo. Cada vez que llevamos un evento es para todos y cada uno de ustedes. Cuando se den cuenta de algún evento, por favor, acompáñenos. La mayoría de ellos son gratuitos para que ustedes se puedan alimentar de todo ese entusiasmo que nosotros estamos queriendo transmitir a todos y a cada uno de ustedes. Gracias a bienvenidos a su casa por ser este programa tan importante, no nomás para mí, sino para todo el mundo. Gracias, gracias a ti. Bueno, Dani, pues vámonos al siguiente segmento, ¿te parece? Vámonos. Así es. Amigos. Feliz Navidad. Tenemos más. Feliz Navidad. Hasta pronto. Feliz Navidad. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!